Precisamente ahora que te he imaginado y en mi caminar Precisamente ahora que da algo pendiente Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar Te haces dueña de mi mente Precisamente ahora que levantes seca la ropa moja Precisamente ahora, mira, ya no llueve Ya no llueve Precisamente ahora pienso que tuvimos niña que esperarnos Antes de tentar la suerte No, 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 no me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Que enciendes mi pena No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se agota entre lágrimas No me llores más, preciosa mía 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 Que se cuela en nuestras vidas Contra tu familia No me llores más, preciosa mía No me llores más, preciosa mía Que se cuela en nuestras vidas No me llores más, preciosa mía No me llores más, preciosa mía No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se agota entre lágrimas Más rotas por la soledad Que se cuela en nuestras vidas No habrá lincón de palazudas Ni habrá en tu noche oscuridad No habrá reflejos de amargura Juntitos volveremos a soñar Tú no me llores más No me llores más, preciosa mía No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se agota entre lágrimas Más rotas por la soledad Se cuela en nuestras vidas Sin llamar Precisamente ahora Precisamente ahora Daron razones Sé que sobraron motivos Contigo porque me matas Y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco Yo digo negro Tú dices voy Y yo digo vengo Miro la vida en color Y tú en blanco y negro Dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor De hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor Te regalo mi vida A pesar del dolor Eres tú quien me inspira No somos perfectos Solo por los opuestos Te amo con fuerza Te odio a momentos Te regalo mi amor Te regalo mi vida Te regalaré el sol Siempre que me lo pidas No somos perfectos Solo por los opuestos Mientras sea junto a ti Y siempre lo intentaría Y que no daría Me odias, me quieres Siempre contracorriente Te llevo en mi mente Desesperadamente Por más que te busco Eres tú quien me encuentras Dicen que el amor Es suficiente Pero no tengo el valor De hacerle frente Y tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor Te regalo mi vida A pesar del dolor Eres tú quien me inspira No somos perfectos Solo por los opuestos Te amo con fuerza Te odio a momentos Te regalo mi amor Te regalo mi vida Te regalaré el sol Siempre que me lo pidas No somos perfectos Solo por los opuestos Mientras sea junto a ti Siempre lo intentaría Y que no daría Y que no daría Si eres mi mundo Si con tus manos Curas mis heridas Que no daría Si solo a tu lado Puedo llorar Y reír Al sentir tus caricias Te regalo mi amor Te regalo mi vida A pesar del dolor Eres tú quien me inspira No somos perfectos Solo por los opuestos Te amo con fuerza Te odio a momentos Te regalo mi amor Te regalo mi vida Te regalaré el sol Siempre que me lo pidas No somos perfectos Solo por los opuestos Mientras sea junto a ti Siempre lo intentaría Y que no daría Y que no daría Daría lo que fuera Por volverte a ver Daría hasta mi vida Y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera De mi soledad Tus ojos son mi luz Y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días De no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos Me veo partir Y es que solo con saber Y es que solo con saber Que al regresar Tu esperarás por mi Aumentan los latidos De mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Porque sin ti Mi vida Yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida No tiene raíz Ni una razón Para vivir Lo único que quiero Es poder regresar Poder todas las balas Esquivar Y sobrevivir Tu amor Tu amor es mi esperanza Y tu mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días De no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy Cuando con tus besos Me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar Tu esperarás por mi Aumentan los latidos De mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida Yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida No tiene raíz Ni una razón Para vivir Tienes todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver ¡Volverte a ver!